Exportar una imagen Veamos cómo exportar una imagen u objeto creado con Flash como imagen de tipo GIF. Acabamos de crear este dibujo mediante Flash y queremos exportarlo como una imagen .gif. ¿Por qué? Pues por ejemplo para colocarlo en una página web. Veamos cómo hacerlo. Seleccionamos la imagen a exportar tal y como se vio en unidades anteriores haciendo clic y arrastrando. Abrimos el menú Archivo y seleccionamos Exportar y finalmente Exportar imagen. Se abrirá la ventana de Exportar imagen, donde tendremos que elegir el formato de archivo que exportaremos y su nombre. Como queremos exportar nuestra imagen como .gif, abrimos el desplegable Tipo de archivo y buscamos el formato deseado. A continuación introducimos el nombre que queremos dar a la imagen. Y pulsamos Guardar. Se abrirá el diálogo Exportar GIF, desde el que podremos configurar algunos parámetros de la imagen. Cabe destacar la opción para hacer el fondo del dibujo transparente, opción muy útil para imágenes destinadas a la web. Pulsamos Aceptar cuando estemos conforme con todas las opciones. Ya tenemos guardado nuestro objeto como una imagen. La podemos ver desde el explorador de Windows, por ejemplo. Hemos aprendido a exportar un objeto a una imagen .gif.